Nacho, Nacho, ¿estás ahí? ¿Tú estás segura de lo que estamos haciendo? ¿Yo? Yo no puedo estar más segura. El que tiene que estar seguro eres tú. Tengo 43 años, tengo un sueldo de mi leburista, sueldo que voy a perder, por cierto, fumo sin parar, no me cuido. Tienes dos problemas. Tu mujer y yo, ese es tu problema. Me encanta este problema. ¿Cuántas veces me has mentido? Pero nunca. Otra mentira. La Guardia Civil. ¿Estás de coña? Tres novios han escapado. Nosotros dos han muerto. Joder, ¿tú sabes cuánto te puede caer? Más de dos años, seguro. ¿Estaba planeado? Sí, claro que no. ¿Entonces hay premeditación? Necesito que me prestes 30.000 euros. ¿No estás seguro que darte ese dinero es la mejor forma de ayudarte? ¿Qué pasa, Nacho? ¿Me has llamado para jugar a las adivinanzas aquí, en el kilómetro 12 de esta carretera o qué? Aquí ha pasado una cosa muy rara, estoy un poco acojonado, la verdad. ¿Para qué me has llamado? Para que me hagas un informe de enegenación mental transitoria. ¿Perdona? Ya no sé si me he dejado liar yo con la niña esta. Algo te habrá dado. ¿Todavía me quieres? Es mi vida, tú me la jodiste. Si te has hecho daño, te pido perdón. En cualquier sitio voy a estar mejor que aquí. No estoy segura de que seas una buena persona. Si te quieres quedar a dormir, yo es que de noche hablo solo y... No me voy a acostar contigo, Nacho. ¿Por qué quieres decir? Que tengo que ir a la cárcel. Pues sí, a lo mejor sí. Laura... ¿Qué haces? ¿Despierta? Vengo de barro. Hay barro por todas partes. Hay barro en los establos, en los corrales, en el camino. Vengo de barro hasta los huevos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué? No sé. Estás ahí con esa cara... ¿De qué? Que no te pasa nada, pero que te pasa todo. 93 vacas hemos inseminado esta noche, cariño. No te puedes ni imaginar lo que es estar a 10 bajo cero de noche. La vaca que empieza a moverse por el frío, ¿no? Por lo que sea, a dar patadas, a... Tengo una espalda tocada, ¿eh? No sé si cómo me sigo dedicando a esto. 93 vacas. ¿Qué te parece? Aunque había inseminado tantas, en el mismo día. Así que nada, dentro de nueve meses voy a tener 93 hijos. ¿Qué pasa? Son las dos de la mañana. ¿Qué? ¿Por qué no te quitar las botas? No, tengo que volver a salir. ¿Para qué? Bueno, ya pensaba acercarme al bar de Jacinto a tomar algo. A las dos de la mañana. A las dos de la mañana. Ay, Nacho, no me asustes. ¿Qué ha pasado? Que a dos kilómetros de Badajoz, junto a un pueblo que se llama Villanueva del Fresno, ha volcado un camión lleno de novillos. ¿Qué me estás contando? Lo que has oído. ¿Pero por qué te llaman a ti? Porque saben que yo he perdido unos novillos. Ay, la hostia. Tres novillos se han escapado. Nosotros dos han muerto. Ay, ¿y Juanfran? El conductor se ha dado la fuga, es todo lo que sabía el teniente. No sabía nada más. ¿Qué haces? Juanfran, a mí no me ha llamado. Ay, que no le haya pasado nada, por favor. ¿Qué le haya pasado nada? ¿A quién le haces? A Juanfran. ¿Pero qué le haces yo, qué? Es muy amigo de mi hermano. ¿Pero tú no ves que se lo han detenido? Y tú le llamas, van a ir a por ti. ¿Pero no me dices que no han cogido a nadie? Por si acaso. Por si acaso. Joder. Joder. Nacho. Yo sé si no se me ha equivocado. ¿Te arrepientes? No me arrepiento de lo que hemos hecho. Me arrepiento de cómo lo hemos hecho. ¿Y cómo lo tendríamos que haber hecho, según tú? Con tiempo, hostias. Con tiempo, joder. Pensando, no dejándonos llevar por el impulso. Dejándome yo llevar el impulso. Hostos cojones. No voy a cambiar nunca. Soy un desastre. Esto no hay quien lo pare. Bueno, ¿y quién te ha dicho que lo tengamos que parar? ¿Vámonos? ¿A dónde? A Lisboa. Yo qué sé. Vámonos. Pero si no hay no billones de dinero. Bueno, ¿prefieres quedarte aquí? ¿Qué tienes aquí? Yo qué sé. Vámonos y ya nos inventaremos algo. Buscaremos trabajo. Yo qué sé. Pero, 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 ¿qué me estás contando? Para arreglar esto, Nacho. Pero, pero, ¿tú no te das cuenta que la manera de arreglar no es irnos a Portugal ahora? ¿Y qué quieres hacer? No lo sé. Hay que encontrar a Juanfran y a los otros dos. Que no va a ir a la policía. Juanfran no va a ir a la policía, Nacho. Bueno, vale, bien, vale. Tienes que encontrarlo. Pues, ¿te escucho? Y sea lo que sea lo que me vas a decir, dilo ya. Porque así luego ya tengo tiempo para relajarme mientras me tomo el té. Sí, como quieras. Necesito que me prestes 30.000 euros. ¿Continúa? No hay mucho más que decir, ¿eh? Hombre, ¿algo más tendrás que decir, Diego, yo? Bueno, podría contarte lo que ha pasado, pero para ti sería intrascendente. ¿Y por qué intrascendente? Bueno, porque sea lo que sea, tú creerás que yo he hecho algo mal, ¿no? Así que me limito a plantearte directamente la consecuencia. Que es que necesito 30.000 euros. Y si no me nos vas a dar, pues nos ahorramos el espectáculo de hacer ver tú como que te preocupas y yo como que te convenzo. Y luego te quejas de mi ironía. No soy tu hijo, ¿no? Por algo me has parido. Bueno, pues ya que te parí, tengo todo el derecho a saber qué te ha pasado. Ya, pero ¿para qué? Pues para decidir si te doy el dinero o solo apoyo moral, que tampoco está mal, ¿eh? ¿Apoyo moral? Sí. Es lo mínimo que puede hacer una madre. Aunque si te sirve de consuelo, pues he traído la chequera. ¿Tú cómo sabías que te iba a pedir dinero? Llámalo instinto. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba aquel nazi que decía, siempre que oigo la palabra cultura me echo la mano a la pistola? No me lo tomes a mal, Nacho. Pero siempre que me llaman me echo la mano a la chequera. Gering, Gering. ¿Qué? No, que el nazi que decía eso se llamaba Gering, Gering. Gering. Ajá. El peor de todo es que no me extraño. ¿Que no te extraña el qué? Pues que mi padre haga este tipo de cosas. ¿Tú crees que ha sido tu padre? Tiene su sello, ¿no le conoces? Joder. Es que lo que más quieren a vida son sus vacas. Bien. Hombre, más que a sus hijas. ¿Me lo preguntas tú? Mira, yo lo único que sé es que tu padre, o quien coño sea que haya hecho esto, me ha dejado en la calle sin sacarme de casa. ¿Te parece? Muy bien. Si ha sido tu padre, encaja todo, ¿eh? Nacho. ¿Qué quieres exactamente de mí? ¿Qué es? Un cheque por 15.000 euros al portador. Me gustaría que se lo llevaras a tu padre. Yo sé que no es todo lo que valen los novillos, ¿no? Pero de alguna forma asumo la responsabilidad de haberme dejado engañar, ¿no? No sé, me gustaría que se lo contaras tú a tu padre. ¿Y crees que eso le va a calmar? No lo sé, Carmen, no lo sé. No puedo hacer más, no tengo nada más. No tengo trabajo, no tengo nadie que me apoye, no tengo familia, no tengo toros. La mitad de esta casa es de tu padre. No te pongas así. ¿Cómo quieres que me ponga? Escucha, he venido hasta aquí porque esta historia que me contaste de tu suegro y los novillos parece una pequeña crisis de ansiedad. Y porque te había ofrecido 500 euros, es verdad, perdona. Se me había pasado todo, que no hayan malentendido. Cuéntalo, si quieres. Lo que te quiero decir es que, sea lo que sea que tengas, yo no puedo venir aquí a curártelo como si fuera un dolor de muelas. He venido para conocernos, para hablar, pero los tratamientos son largos y son procesos en los que tú tienes que poner de tu parte. Yo es que no creo que me psicoralices, ¿eh? No te he llamado para eso. ¿Y para qué me has llamado? Para que me hagas un informe de enajenación mental transitoria. ¿Perdona? Para que me hagas un informe de enajenación mental transitoria. Te lo puedes hacer. Firmas el papel y te lleva los 500 euros. Creo que aquí hay una confusión. No hay ninguna confusión, ¿no? La única manera que se me ocurre es para evitar que me condenan por haber robado los novillos. Pero vamos a ver, ¿tú has hablado con algún abogado? Sí, sí, por supuesto, sí. Y me dijo que tenía que hablar con una psicóloga. ¿Te dijo que yo te hiciera un informe falso? No, no, no. Si es que no va a ser falso. Tú hazme el test a mí y verás si es lo mío, es enajenación mental o no. ¿Verdad? ¿Tú sabes lo que es la enajenación mental transitoria? Mira, yo sé lo que es estar 12 horas con una mierda de vaca y con el barro hasta las cejas y llegar a casa y que tu mujer solo te diga lo bueno que es su padre, la mierda que eres tú. Y lo loco que eso te puede volver. Que tu lenguaje es enajenación mental transitoria. Lo loco que te puede volver a ratos.